90, 1910, 13 metros, 2010, asesor de población, fue a las líneas y tardó, tiene ocho araña, tiene tanque de 270 U-Jet, no habría de carga, está en muy buen estado. Los sacadores, están impecables, no usan fertilizantes. Hay un tanque acá, para cubrir los sensores, la computadora. Hay un tanque acá, para cubrir los sensores, la computadora. Otra modelo duro. Otra modelo duro. Hay una que sí que están pegadas. Las reglillas están muy buenas. Estas están bien también. Esto para ahora. Ya ven. El limitador así, tan... ...elódico, tan para cambiar. El limitador tan sin borde. Casi todo. Los sacadores. ¡Ok! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Los dos focos también, tan sano. Alemanes. Y ya está. Tres, cuatro, cinco, seis. Y ya está. Y ya está.